Hola, ¿qué tal? Nuevamente. Espero que estén todos muy bien. Vamos a seguir adelante con lo que tiene que ver con la seguridad, la norma NFPA 70E. Les recuerdo que estamos revisando la versión del 2018 en español y también agregar, cierto que es muy bienvenido, un like de parte de ustedes cuando la vean y me recomienden también con colegas, compañeros de trabajo y porque seguiré subiendo mucho material, mucho material de todo tipo, eléctrico. Así que vamos a partir con la parte 4, parte 4 que vamos a seguir con la parte del resumen, algo de las etiquetas y la auditoría para seguir complementando. Nos vamos acá, cierto, esta sería la presentación que vamos a estar revisando. Si me esperan un poquitito. Bueno, el punto 15, estamos continuando con lo que habíamos visto anteriormente, dice confeccionar y mantener el etiquetado en cada lugar potencial del riesgo eléctrico. Esto de las etiquetas es bastante importante. Hay una norma incluso de cómo construirla. Y también con esto tiene que ver, se asocia el principio de la ejecución de bloqueo y etiquetado. Vamos a revisar más adelante la norma LOTO que tiene que ver con eso. El procedimiento de auditoría. Esto es bien importante que se debe hacer realizada a todas las auditorías, que son mínimo cada tres años, por personal calificado. Eso quiere decir que conozca bien los mecanismos, conozca los procedimientos, los equipos. Conozca la norma también, obviamente, porque se va a auditar en función de la norma. Aquí dice que por lo menos una vez al año. Dice, y lo mismo de cubrir como mínimo un bloqueo y etiquetado en progreso, en terreno, que se esté ejecutando. Aquí tenemos esto, una típica etiqueta. Aquí aparece cuál es la protección respecto del arco. Distancia de trabajo, 18 pulgadas. Acordémonos que una pulgada tiene 2,54 centímetros. ¿Cuánto es la energía incidente? 34 calorías por centímetro cuadrado. Bastante alto, por lo tanto necesita ropa mínimo categoría 3 para efectuar los trabajos aquí. La frontera de aproximación serían 174 pulgadas. El tipo de ropa que se debiese usar. Importante para proteger cada parte del cuerpo. Bueno, aquí tenemos también la protección versus el choque, que es bastante más fácil de definir, porque es en función de la aislación. El tipo de guantes. Ahora se ocupa el clase 0. Está eliminado el doble 0. Y también cuáles son las, lo que son fronteras de aproximación. Bueno, aquí te dice confeccionar y mantener ficha de informe. ¿Cuáles son los trabajos? ¿Cómo se van a planear? Aquí, en la primera parte, es un checklist este, ¿cierto? Dice identificar. Aquí aparece cuáles son los peligros, las ropas que sean las fronteras de aproximación, tanto restringida como limitada. Preguntar si se puede desenergizar o no el circuito, ¿cierto? Si se puede trabajar sin corriente con tierra o con las ropas adecuadas. Ahí hay una lista de verificaciones también, que se debe conocer, cuál es el trabajo, quién está a cargo, quién más necesita saber. Pensar, por ejemplo, en los eventos inesperados, cómo podrían suceder, qué es lo que es el bloqueo etiquetado, las pruebas a realizar, verificaciones. Estamos viendo un ejemplo. Prepárese para la emergencia. Si llega a ocurrir una emergencia, hay personal que pueda hacer RCP. ¿Quiénes son las personas a cargo de llamar por teléfono, de informar? ¿Quiénes son las personas? ¿Tienen las competencias para esto? ¿Dónde están las alarmas? Se fijan, esto es bien importante, poder realizar este tipo de planeamiento, de chequeo, que están obviamente dentro de la norma. Dice realizar el cálculo de las energías incidentes y de los límites de aproximación, anexo de. Por ejemplo, aquí está la sección de 2, 3, 4 y 5, con algunos métodos que se utilizan. El método de Lee es el que aparece acá en esta norma, que es el que yo voy a enseñar a utilizar. El otro que es muy utilizado es la IEEE, la 1584, que es muy completa. Muy completa. Aquí aparecen cuáles son las limitaciones de cada una de este tipo de prácticas, ¿cierto? De métodos. Por ejemplo, el método de Lee dice, calcula la energía incidente y la frontera del relámpago de arco abierto al aire libre. ¡Ojo! Al aire libre. Ya dice, conservador sobre los 600 volt y se hace más conservador al incrementar la tensión. Por lo tanto, esta es una gran limitante. Muchos de los trabajos se hacen en espacios cerrados, por lo tanto, en ese caso, conviene utilizar la IEEE, la 1584. Fíjense que en esta subestación, podríamos llamarse subestación, se deben determinar, ¿cierto?, las energías incidentes en cada punto de trabajo de riesgo. En esta barra, por ejemplo, si viene cierta ambas barras, son de 13,8 KB, tenemos diferente energía incidente, 52 y 56 calorías. Aquí tenemos una barra de 4,16 kilovolts. Por lo tanto, aquí tenemos 32,23 calorías. Vamos bajando el voltaje, obviamente también suben las corrientes de cortocircuito en algunos casos. Por lo tanto, aquí tenemos, por ejemplo, 55 calorías, categoría 4. Se tiene que ocupar aquí, categoría 4. Aquí se podría ocupar una categoría 3, 23 calorías. Categoría 4, 56 calorías. Pero es fundamental realizar los cálculos, si bien es cierto la norma, trae, ¿cierto?, una tabla, dependiendo de niveles de cortocircuito, niveles de tensión, hay una sugerencia, ¿cierto?, de la categoría a utilizar, pero es complementaria. Siempre se debe complementar con los cálculos que se deben realizar. Bueno, acá tenemos el demarcado, ¿cierto?, de los límites de aproximación en cada lugar donde se va a trabajar y puede haber un riesgo de explosión de arco eléctrico. ¿Qué es lo que se debe establecer? Dice, evaluación del riesgo de choque. Ese tiene que ver por nivel de tensión, con las ropas asociadas. Dice, fronteras de protección contra el choque. ¿Cuál es la distancia a la cual yo me debo posicionar para no tocar por accidente? Un elemento, entrar en contacto. Dice, frontera de aproximación restringida. ¿Quiénes pueden entrar a ese lugar? También hay que definir la frontera de aproximación limitada. Dice, aproximación de personas no calificadas. Dice, trabajar en o cerca de la frontera de aproximación limitada. Ingreso en la frontera de aproximación limitada. La restringida está solamente para personas calificadas. Ninguna persona no calificada puede entrar a la zona restringida. Y la limitada puede entrar a una persona no calificada, pero solamente con una persona calificada. Y todo esto tiene que ser sí o sí con todos los elementos de protección personal acorde a la energía incidente y al choque eléctrico. Fundamental. Dice, demarcar los límites en cada lugar posible. ¿Qué es lo que hay que establecer? Para poder realizar trabajo en la zona restringida, se deben considerar las siguientes obligaciones. No son opcionales. Si se van a guiar por esta norma, se tienen que considerar como obligación. Dice, tener un permiso de trabajo eléctrico energizado, autorizado por la gerencia o por un despacho. ¿Por quién corresponda? Si se va a trabajar. Obviamente con las causales que ameriten trabajar con energía. Utilizar equipo de protección personal con valor de resistencia adecuado para los niveles de tensión y energías incidentes. O sea, para el choque eléctrico y para el arco eléctrico. Dice, minimizar la probabilidad de contacto corporal con conductores y partes de circuitos energizados expuestos debido a movimientos involuntarios. Las ropas adecuadas, las distancias adecuadas, las protecciones adecuadas de repente, ¿cierto? Para aislar. Y dice, cuatro, utilizar equipos y herramientas aisladas que tienen que ver con los niveles de tensión en los cuales estamos trabajando. Acá tenemos, fíjense, una tablita que es útil, pero yo digo que es complementaria a los cálculos. Uno se podría basar en esta tablita y no estaría incurriendo en un gran error. Pero sí corresponde eso, validarlo con cálculos especializados. Aquí aparece el equipo, donde sea trabajar y cuál sería la categoría y la frontera del relámpago de arco. Frontera del relámpago de arco, eso quiere decir a qué distancia yo me puedo parar para que la quemazón, si es que hay un arco y yo no tengo las ropas, digamos, aisladas adecuadas, con las categorías adecuadas, yo me queme, cierto máximo, una categoría dos. Dice, paneles de distribución, aparece el voltaje, aparece el amperaje también, esa es una de las características de esta tabla, categoría uno. Eso quiere decir cuatro. Cuatro calorías por centímetro cuadrado. Paneles de distribución, 240 volts, 25 kilomperes, se fijan, hay algunas variables, el tiempo de despeje de la falla también es bastante, bastante importante, categoría dos. Vamos a ir un poquito más abajo. Dice, tablero de potencia de clase 600 volts, con interruptor de circuito de potencia o fusibles. Estamos hablando de 35 kilomperes, nivel de cortocircuito. Este cortocircuito es trifásico, se calcula circuito, perdón, cortocircuito trifásico, categoría cuatro, eso quiere decir cuarenta calorías por centímetro cuadrado. Y así, esa es la forma de utilizar esta tabla. También es muy útil, la frontera del relámpago de arco, que también eso puede ser calculable mediante el método de Lee. Sí, pero esto debe ser complementario a los cálculos, es utilizable en primera instancia. Esto es corriente alterna, ojo, corriente alterna, como dice la tablita allá arriba. Dice, para corriente directa o corriente continua, ¿cierto? Estos son los equipos en los cuales se va a trabajar con las categorías de ropa, y también la frontera del relámpago de arco. Por ejemplo, corriente de cortocircuito, cuatro kilomperes, categoría dos, eso quiere decir ocho calorías por centímetro cuadrado en la protección. Aquí vemos diferentes niveles de cortocircuito. Dos, categoría dos, categoría tres. Dice baterías de almacenamiento, tableros de distribución. Ya, aquí dice, ¿cuáles serían los niveles de cortocircuito para este equipo en particular? 1,5 kilomperes sería categoría dos, y así, ¿cierto? Si tenemos de tres a siete kilomperes, el nivel de cortocircuito, en este caso, acordémonos que estamos con corriente directa, sería tres, categoría tres, eso quiere decir veinticinco calorías por centímetro cuadrado, y acá, categoría cuatro, cuarenta calorías por centímetro cuadrado. Bien importante. Bueno, aquí tenemos que implementar y mantener un sistema de permisos de trabajo cuando se va a trabajar en zonas energizadas con los diagramas correspondientes unilineales, ¿cierto? ¿Quién va a estar a cargo? ¿Cuál va a ser el protocolo de comunicación? ¿Cuáles son los puntos en los cuales se va a hacer el bloqueo, el etiquetado, candadeo? Bueno, todo eso ya es para seguir este diagrama. Nivel de tensión, por ejemplo, si es mayor a, si es menor a cincuenta volts o si es mayor o igual a cincuenta volts. Se fijan, este sería el diagrama de flujo a seguir, ¿ah? Si hay partes vivas, sí, no. Si hay partes vivas, ¿qué tipo de trabajo se realizará? Se harán alteraciones físicas, movimientos de conductores, cables, barras. ¿Se fijan? Y ahí está. La idea es que el trabajo sea completamente seguro, por lo tanto, toda esta información es fundamental que esté agregada cuando se va a trabajar en zonas con energía, zonas con energía. Establecer plan de seguridad que se relacione al mantenimiento de equipos e instalaciones. Por ejemplo, para subestaciones, tableros de potencia, distribución y alumbrado, los centros de control de motores, CCM, fusiles e interruptores y equipos de operación, apertura-cierre, por ejemplo, desconectadores, tipo pantógrafo, cono sin energía, dice alambrado de los predios, equipos de control, baterías y cuartos de batería, y herramientas y equipos eléctricos portátiles. Sobre todo eso se deben establecer planes de seguridad. Planes de seguridad que tengan que ver, obviamente, como dice el título, sobre el mantenimiento. Y también para equipos especiales, también deben haber planes de seguridad. Equipos especiales se consideran las celdas electrolíticas, los baterías y cuartos de batería, los equipos de uso láser, en algunos tipos de cirugía, por ejemplo, equipos electrónicos de potencia, lo que son los inversores, por ejemplo, ahora que se está ocupando mucho en lo que es generación distribuida, los paneles fotovoltaicos, inversores, también los rectificadores que se ocupan para alimentar todo lo que es electromovilidad, en metro, por ejemplo, en trenes, dice laboratorios de investigación y desarrollo, todo esto también debe tener un plan de seguridad. realizar auditorías periódicas para determinar los impactos alcanzados por el hecho de implementar esta norma. Se deben hacer cada un año por lo menos, especialmente todo lo que tiene que ver con el trabajo de terreno. Todo lo que tiene que ver con papeleo y procedimiento escrito, se puede hacer cada tres años, pero todo lo que tiene que ver con el procedimiento de terreno, candadeo, los procedimientos seguros de trabajo, el uso de la ropa, las etiquetas y todo eso tiene que hacerse una vez al año. Y por una persona calificada, no solamente capacitada, sino que calificada, dice para cada una de las actividades que ha sido implementada y evaluada, quizás sea necesario auditar la estrategia de reducción de riesgos que se está aplicando. Si se requiere una auditoría, el proceso de dicha auditoría debería tener lugar antes del inicio del trabajo en los sistemas eléctricos. Dice, disculpen un poquitito, dice realizar auditorías periódicas para determinar impactos alcanzados por la implementación de la norma. ¿Cuáles son las, las, lo que hay que revisar? Por ejemplo, factores humanos que tienen que ver con errores y que aparece la estrategia de reducción del riesgo. En sitio, sí, no. Dice factores humanos, desatención voluntaria. Nos faltan los volados en las zonas de trabajo, ¿cierto? La gente despreocupada, las que sabe mucho. Se ufanan de saber mucho. Dice, persona no calificada. Cuando efectúan trabajos eléctricos, están en la zona limitada. Si están en la zona limitada, están con una persona calificada. Inadecuada protección contra las sobrecorrientes. Se fijan, cortocircuitos enchecables de prueba. Dice, mal funcionamiento de medidores. Aplicación incorrecta de los medidores. Personal califica, persona calificada, perdón. Efectúan trabajos eléctricos que exceden las calificaciones del individuo. También es importante. Por lo tanto, esto es lo que hay que verificar. Y obviamente con la confirmación, sí, no. La autoría de la seguridad eléctrica. Uno dice, programa de seguridad eléctrica. El programa de seguridad eléctrica debe ser auditado. El programa, el papeleo, ya, dice, para verificar que los principios y procedimientos del programa de seguridad cumplan con lo establecido en la norma. Validar, validar los procedimientos. ¿Están de acuerdo a norma o no? Mejorarlo. Dice, deben realizarse estas auditorías. No excedan los tres años. Insisto, eso respecto de los papeles, procedimientos, lo que he escrito. Trabajo de terreno, trabajo de campo. Dice, el trabajo de campo debe ser auditado para verificar que se estén siguiendo los requisitos contenidos en los procedimientos que están basados en la norma. ¿Se está cumpliendo la norma o no se está cumpliendo la norma? En el programa de seguridad. Dice, cuando la auditoría determina que no se están siguiendo los principios y procedimientos del programa de seguridad eléctrica, deben realizarse las modificaciones adecuadas. Y con entrenamiento, tanto en sala como en campo. Eso es importante considerarlo. Dice, este tipo de auditoría debe realizarse máximo una vez al año. Lo que es papeleo, máximo cada tres años. Lo que tiene que ver con el trabajo de terreno, procedimientos, normas, seguridad, máximo una vez al año. Bueno, y las auditorías deben siempre estar documentadas, ¿cierto? Bueno, hay varias normas que exigen la documentación, como la ISO 9001, que tenga que ver con la validación, con la verificación de datos. Eso es lo que veríamos el día de hoy. Espero que haya sido de vuestro agrado. Y nuevamente solicitarles un like, ¿cierto? Si les ha gustado, que recomienden y se suscriban a mi canal para seguir avanzando. Que estén muy bien. Vamos a seguir grabando más. Gracias. Gracias.